De nuevo la tribu, el pie del cañón, ya que yo me doy, pasión, orgullo, mi tradición ¿Qué esperan para esta temporada Jacky? No, pues si vienen cosas buenas, esperemos que Jacky repunte y lleguemos a playoff A la final, esperamos, está muy bien armado el equipo con Robles y se ve armonía en el equipo Que no se ha visto anteriormente y esperemos que llegue de perdida a playoff ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!